El Día de la Vida ¡Gracias! 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 Salto Paysandú, Durazno, Takuarembó y mañana en Montevideo. Cuéntenme un poco cómo fue la sensación de cada ciudad, ¿no? Cómo fueron recibidos, era más un tema de curiosidad de la gente, de la gente los conocía. La música me parece que no le puede no gustar a nadie, pero bueno, esa es mi opinión. En algunos casos sí, iban con algún conocimiento y en otros no, y eso es lo que estaba bueno. Que era llegar a, tú sé, a ver qué pasaba. Entonces eso está buenísimo. Y la sensación es la mejor. O sea, poder viajar tocando, hacer carretera, es lo mejor. Es algo que queríamos hacer aparte hace años. Por acá, por el país, claro. Sí, sí. ¿Y la gente qué? ¿Se ponía a bailar? Más bien escuchaba como con calma. En algunos casos era hasta demasiada gente bailando. No me digas. Increíble. Niños. 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 No, fue impresionante. Fue impresionante. Y en otros era como que estaban todos ahí y, bueno, si quieren bailen. ¡Pah! Y se explotaba. Qué buenísimo. Había gente con expectativa, ¿no? Esperando. Por ejemplo, cuando armás lo de los fondos como proyecto, te tenés que ir contactando con la gente de los lugares que vas a ir, ¿no? Entonces te vas contactando con, de repente, diferentes. Por ejemplo, Salto nos contactamos con la Regional Norte. Todo un ambiente universitario. De repente, en otro lado, Paisandú era como una asociación tanguera. Claro, en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. Por intervino a la asociación tanguera. Entonces... En Aguarembó fue en el club, Aguarembó. Entonces, en Paisandú, ya esa asociación tanguera, ya te estaban todos esperando, todos vestiditos así como para bailar, ¿viste? Es genial. Y en Salto, bueno, Regional Norte, semejante teatro divino, ya era también otra expectativa. Público diferente. Claro, lo disfrutaron en todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuándo empezó la gira y... o sea, cuánto duró? Empezó en marzo. En marzo. En marzo y termina mañana. Termina mañana. No fue una gira intermitente de estar desde marzo fuera de casa. No, no, no. Fuera de casa. No, por supuesto. O sea, era... Iba a un lugar y... Aprovechamos lugares. Ah, sí, sí. Si subíamos, aprovechamos el lugar ahí. O si íbamos para el oeste, aprovechamos para varios lugares ahí. Fueron varios viajes y... Y bueno, eso que te decíamos. La expectativa de ver qué pasaba en cada lugar. Qué lindo, ¿no? Súper interesante. Hasta hacer carretera, lindo. Sí, claro, claro que sí. Cuéntenme un poco... Ustedes se conformaron en 2005, ¿no? Más o menos. Más o menos. Claro. Y que viene cumplen 10 años. Sí, en realidad ya tenemos 10 años. Porque la génesis, ¿no? Todo lo anterior es el 2004. El nombre de la Junta empieza en el 2005 y los primeros toques mismos, como la Junta, fueron en el 2005. Así que sí, 10 años. Y en estos 10 años, digamos, se han mantenido como fieles al origen, a la primera conformación. Sienten que han mutado, que han, no sé, evolucionado... Bueno, involucionado, no calculo que no, pero... Esperemos. 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 Esto lo dirá el público. Pero bueno, no, pasa, ¿no? También pasa con algunos grupos, con muchos. ¿Cuál es la percepción de ustedes y de cada uno y del grupo? El grupo está en el mejor momento de todos. Evolucionaron. Totalmente. Bueno. Y esperamos mejorar más todavía. Por suerte. Además, digo, a lo largo de estos años han, claro, me imagino que... Cambió mucho. Cambió, ¿no? Y además han tenido como algunos galardones que me imagino que han sido como punta pie para, bueno, para siempre ir como alimentando el espíritu, ¿no? Sí, eso se empezó a explotar y nos vino bárbaro, ¿no? O sea, desde poder empezar acá a tocar en un festival local que está buenísimo, que organiza el joven tango, después poder ir al festival de Buenos Aires, que fuimos dos veces, también, suma más, aparte de eso, está a ser... Obvio, Buenos Aires. Pero además tuvieron la oportunidad de estar en la esplanada cuando la UNESCO declaró al tango... Bueno, eso fue una cosa... Patrimonio Material de la Humanidad. Nos llamaron de golpe, era estar así como reunidos en otra parte del mundo, una gente declarando algo y nosotros tocando acá en la esplanada. Impresionante, impresionante. Después estuvieron de gira, ya nos tenemos que ir, si no fue el tiempo, pero bueno, rápidamente, lo del toque de mañana. Bueno, mañana en la Facultad de Artes, en 18 de julio, al lado de la Biblioteca Nacional, donde era el Liceo Francés, a las 21 horas, estamos cerrando la gira. Es con entrada libre. Entrada libre. Exacto. A las 20 horas. 21 horas. 21 horas. A la gente que no conozca el teatro, también vale la pena ir para conocer el teatro que tiene la Escuela de Música. ¿Te parece que podrá ser para llevar niños? Sí. Bueno, entonces, ahí estaré. Muchísimas gracias, Chiquilines, por haber venido. Felicitaciones, muy bueno el grupo. Y bueno, felicitaciones nuevamente. Continúa González. Gracias, Chiquilines, por haber venido.